El caballo es uno de los animales más resistentes del mundo, pueden correr durante horas sin descansar, gracias a sus adaptaciones evolutivas. Para un depredador atrapar a un caballo corriendo es bastante difícil, pero algunos pueden atacarlos por sorpresa en ciertos momentos cuando no se dan cuenta. Si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta para ayudar al canal y suscríbete para no perderte ningún vídeo nuevo. El cocodrilo ataca a los caballos cuando un caballo va a beber agua a un río, o incluso si estos animales se acercan demasiado al cocodrilo. Estos reptiles son depredadores oportunistas, es decir, se alimentan de cualquier animal que aparece en las orillas del río para beber agua. En África, por ejemplo, los cocodrilos del Nilo se alimentan de varios animales parecidos a caballos, como las cebras, y obtienen la mayor tasa de éxito al cruzar ríos. Pero también pueden atraparlos cuando van a beber agua. Generalmente se registran más ataques de caimanes a caballos que a cocodrilos, sobre todo en Florida en Estados Unidos, donde ya se ha registrado una batalla entre ellos fuera del agua. Varios caballos son atacados. Los ataques de cocodrilos a caballos son más comunes en regiones como Australia, donde vive el cocodrilo más grande del mundo. Un adulto es capaz de capturar un caballo con cierta facilidad. Los caballos que viven en granjas cerca de los ríos también son atacados. Había imágenes de cocodrilos comiéndose un caballo en un río, pero aún era un potro pequeño, aunque estos ataques pueden ocurrir, rara vez se registran en fotos o vídeos, pero sí, los cocodrilos se comen a los caballos si tienen la oportunidad de atraparlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!